buenas tardes qué tal cómo les va y mira el más linda sensación que puede pasar a jugar finales los chicos están bien estamos concentrados en llegar lo mejor posible yo recién te decía cuando veníamos caminando que es importante llegar bien lo que es la parte mental en la parte física y bueno y está preparado para lo que pase el domingo no lo impredecible que pasa dentro de la cancha poder resolver lo mejor posible y van a ser un buen espectáculo un buen partido en el cual nosotros como siempre digo no tenemos que olvidar de que fuimos de menor a mayor y estamos en una situación en el cual a principio de año a principio del campeonato era impensada por cómo se dieron las cosas pero bueno una vez más estamos acá y vamos a defender la institución y lo escudo a la mejor manera posible fue un partido trabajado porque sabemos sabemos que es un el ser una final significa que tenés que dar las menos ventajas posibles tratar de equivocar lo mejor lo menos posible y bueno estar atento y concentrado como te decía yo recién al mil por mil mira la sensación por ahí que pueden haber tenido el de afuera quizás sea haya sido digamos que costar con un hombre menos o la tener la ventaja pero bueno nosotros sabemos muy bien digamos no estamos parados sabemos muy bien al rival que tenemos que lo sabemos muy bien de nuestra de nuestras limitaciones pero también de nuestras virtudes y que también el otro también juega que tampoco por ahí no estuvimos tan fino en de tres cuartos para arriba pero yo nunca me quedo con lo que faltó si no me quedo con lo bueno que hicimos de que en ningún momento las líneas se dividieron los mano a mano estuvimos acorde y bueno ahora vamos a esperar acá y vamos a tratar de corregir lo que nos hizo también el domingo qué significa para vos dirigir jugadores de experiencia como Facundo como Vladimir como Manuel bueno Julio que para ahora no toca estar qué significa bueno personal dirigir esos jugadores que tienen una trayectoria en el club se hace mucho más fácil todo porque bueno cuando se vale o yo siempre digo que siempre llevábamos la misma idea teníamos la misma idiosincrasia pero cambiaba de persona y bueno eso costó un poquito costó un poquito y después entendieron el mensaje mío que yo no venía a cambiar nada venía a potenciar y te vuelvo a repetir costó costó pero se entendió con con mucho sentido común y entendiendo de que el que ves está el que estás viendo es es tal cual es con muchos errores con un millón de virtudes pero bueno siempre tratando de aprender siempre tratando de escuchar y obviamente como no escucharlos a ellos que tienen un montón de experiencia un montón de partidos jugados martín un montón de finales y a veces uno se pone del lado del jugador no que a mí me tocó varias veces defender esta camiseta en otros clubes también jugar finales y lo más lindo que tenés a veces tener jugador de experiencia porque sabés qué es lo que va a pasar sabés manejar los tiempos y es fundamental tener jugadores de experiencia dentro en este en esta distancia fundamental y cristian día ha ido de menor a mayor después del golpe que sale donde agustín en la semana anterior le había costado un poquito llegó el domingo ahí digamos con un poquito de dolor pero bueno él quería jugar y obviamente esta motivación hace sacar fuerza de donde sea y los dolores quedan aparte y bueno esta semana ha ido evolucionando bien y cuando va a llegar muy bien el otro día se conoce la lesión y estaba apoyándonos a ustedes en un banco de suplentes eso imagino que suma mucho para el grupo y habla de lo que es julio como persona y lo identificado que está con este equipo sí por supuesto por supuesto porque digamos no voy a descubrir yo quién es julio para la institución y como jugador siempre para el que está adentro yo siempre les digo y siempre hago la misma la misma referencia a los chicos de decirle que son tan importantes o más los que estamos afuera en este caso los que apoyamos los que podemos ver a veces ciertos errores y avisar al compañero para que para que corrijan rápido es muy importante el apoyo muy importante para los que les toca entrar porque si es es hermoso jugar pero tenemos una esa sensación de adrenalina no tiene que jugar en contra esa sensación digamos de ansiedad que no te tiene que jugar en contra y tener jugadores como julio afuera y que saben de esto también es también esa experiencia de decirle a los chicos que tenemos adentro para que vayan aprendiendo para que para que minuto a minuto vayan teniendo experiencia eso es fundamental te voy a repetir como hablábamos recién de los que están adentro de la cancha que no me quiero olvidar ninguno no los quiero nombrar es fundamental y fundamental también afuera gracias a ustedes gracias a ustedes como siempre digo somos unos laburantes ya no estamos dedicados a por y para la institución y más allá de todo digamos para el fútbol del nuevo julio que sea un buen espectáculo a todos que nos vengan a ver que 11 tigres siempre esté arriba va a estar arriba siempre porque la idiosincrasia de eso es es esa no allá a veces de cuando de cómo se den las cosas de cómo de cómo se dé el domingo nosotros estamos siempre para siempre para adelante siempre con un paso para adelante vamos a ver vamos a ver